Sí, pues es un asunto que hemos tratado desde el año pasado. Incluso Beatriz, mi esposa, fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle en efecto que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando de que no iba a resistir el viaje. Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No sólo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico. Nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y de cultura que pertenece a México. Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente porque me platica que él no tenía mucho conocimiento, pero estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho, se sienten ellas las dueñas del penacho. Y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no.